ronda número 13 espero que la pasen también como yo dejen su pulgar arriba suscríbase a los que no están suscritos recuerden que tienen el 5% de descuento en ptsghostour.com se utilizan ese código pueden comprar sobres digitales para el pokémon tcg online o pokémon tcg live bro ahí tenemos a los participantes de este match tenemos a michael koji takano versus kaleb rogersson un poquito de prem un blis y esto me sirve me interesa me interesa bliszy 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 interesting vamos a ver qué tal le va bliszy en este international du brasil mis panas gira el camarógrafo sobre la mesa un poquito de hirachi hirachi radiante si este pokémon está en la posición de activo y es noqueado por el daño de un ataque del pokémon oponente puede buscar en tu mazo tres cartas y ponerlas en tu mano y el ataque astral de esa mala suerte astral dan lanza dos monedas y ambas son caras deja que yo al oponente vamos a ver qué versión de mi uvi max utiliza roger kaleb kaleb superman con melo eta con melo eta con melo eta puede conseguir el don king espeon psique dijo cuál crees que tiene más ventaja la baraja de blis y o niu blis y los primeros hits son blanditos me uno puede pegar de ciento dos diez dos diez repetidas continuamente y eso puede poner en peligro a blis y vamos a ver qué es lo que pokémon saca doble mi un tres minutos un juego ya energía fusón si confirmamos que es la versión con melo eta tipo planta y eso el esas park energía de mano cuánto vive girachi cuánto vive girachi y eso el esas park cuánto vive girachi tengo miedo tengo miedo tengo miedo vale vale pasa el turno no se muere yo no para asegurar por eso no me parece que hay así radiante 2 ¿En serio? Vive 90 Ah, hubiera aguantado el hit ¿Pero no le pegó? Ah, no Ah, vale, ahora todo me calza Hizo el primer ataque del Mew y buscó la energía ¿Vale? ¿Vale? Por eso no hay daño en el Hirachi Ahora todo tiene sentido, perdónenme Me... Me volví loquito Me volví loquito ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Todo correcto entonces? Me he vuelto loco Veloz Vol ¿Qué tú busca? ¿Qué tú quieres? ¿Qué busca? Miltan para protegerse Miltan no se salva tanto de los... De los Mew y Max Porque el ataque del Mew y Max Puede copiar un ataque del Pokémon en la banca Y Maximilagro puede pegarle de 130 al Miltan A menos que le ponga capa de dureza Puede ser Lanza doble moneda Doble dado Si de ambos son caras Que yo Que yo Que yo De Hirachi Que yo De Hirachi LOL LOL Primer dos premios para Michael Koji LOL En vivo y en directo Consigue el doble La doble cara Con el Hirachi Debilitando el Mew Con energía Fusión Y energía Bi-Guardian Que loco Que loco Empezamos potente Esta ronda Número 13 Que loco Que loco Vale, vale Esta la senda blanca Acima Los Pokémon No tienen habilidad Cambio de estadio Ahora esta la zona perdida Activa Habilidad De Genesex Le faltan las energías Para poder Atacar Parece que no tiene No tiene energía Pero tiene ultra bola Va por la hyper ball No, que la momo Cara Esos dados Están medio cargaditos A las caras Parece Que Pokémon busca Va por Genesex Que carta busca Increíble Lo de Hirachi Busca una carta Lo más seguro Es que sea un Genesex O una turbo Puede ser una turbo Mejor Para pegar El KO Rotom Las primeras cartas Del tope Del deck Las puede ordenar A su gusto Bueno Voy a dejar una En el tope El resto Las barajas Que loco Chón El tema Del Hirachi Yes sir Es que vamos a poner La música De batallas Pokémon Porque Se lo amerita Lo amerita Esto lo amerita Vale, vale, vale Velos ball Yo pensé que iría Buscar la La turbo Para poder pegar Con el Mew Hubiera sido Buena opción Pegar con el Mew Rotom Fon Ahora Si Hirachi Sobrevive Este turno Si Hirachi Sobrevive Este turno Puede Atacar En el siguiente Y si salen Dos caras Nuevamente Pueden bajarse Un Mew VMAX Sería bastante Loco Re loco Si pasa eso Habilidad del Genesex Roba muchas cartitias Se dejó La piedra Del sello Forestal En el tope Del deck La forest Steelstone No ha utilizado No ha utilizado Partidario Este turno Incluso Bro Lo que roba La baraja De Mew Incluso Sin Tener O si no Esa partidario Así que no Usó A Selene Cruz Piedra del sello Forestal Para Genesex Va por la Turbo Gira El Vistar Le permite buscar Una cartita En el mazo Ya sabemos Cual va a buscar Va a buscar La Turbo La Turbo La Turbo La Turbo La Turbina Copiando Que ataque puede copiar Para debilitar al Hirachi Solamente el del Genesex Vi Que serían 210 puntos de daño Serena Uy Trae al Milton Adelante Pum 210 No 190 puntos de daño Bastante Tocadito Queda la Blissey Después de la Serena Le pide el descarte Para revisar Michael Interesante Ver un Blissey Con 8 victorias Una derrota Y 3 empates Mientras que Rogerson Llega con 8 victorias 2 empates 2 derrotas Con Blissey Me sorprende Que tenga a Blissey En juego Que está jugando Un internacional Con Blissey Me agrada Me agrada Me agrada Gira un poquito El Mew Para demostrar Que ya No podría atacar Con ese Mew Sería como La ficha La marca Que impediría A ese Mew Vimax Poder atacar En el siguiente turno Tendría que irse Para atrás O un carrito cambio Cositas así Para poder Ver Para poder atacar Mejor dicho Para poder atacar Blissey 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 Puede pegarle Un golpecito Bastante suave Ordon De Chifa Yo iría Por Meloeta Dijo Es agradable Ver una baraja Diferente Que no sea Lugia En la tarde Vimos La de Sander Walsic Que no era Lugia Pero se enfrentó Un Lugia Mucho Lugia Mucho Mew Lo dijimos Al principio Del directo Pum Pega de 60 70 110 110 Yo hubiera ido Por Meloeta Tipo Blanta Para debilitarlo Activa la habilidad Del Genesec Roba cartitas Revisa El descarte Ahí Caleb Dijo Se vio Algún Countar De Lugia Si La baraja Están incorporando A Raikou Tanto el Vi Como el Amazing Amazing Esos podrían ser Como los Little Countar De Lugia También hubo Una baraja De Duraludon Arceus Que Tenía el Gran Parasol Para protegerse De los Sibeltal De Celebration No Sibeltas Sibeltan Amazing Los Increíbles Los Asombrosos Cuerda Y das Kay Rob Va a mandar El Hirachi Go to the Sacrifice Hirachi El sacrificio Hirachi No le tiene Miedo Le pone El pecho La pala Porque si Está en la Posición De activo Y es Noqueado Te permite Sacar Tres cartas Del tope Del deck Y eso Estaría Got Ese mío Ya se resetió El efecto Del ataque Del Genesec Puede atacar Este turno No hay problema Serene Selene Una sola Recupera la Turbo No la Turbo La Fusión Perdón Muchas Turbo Muy Muchas Turbo Se me mezclan La Fusión La roba Con el Genesec Se lo va a unir Al Meloeta Se lo va a unir A un Genesec Yo creo que se la une A un Meloeta Para tener un posible Atacante Ultra Volada Hyper Tiene banca llena Pero va por Mi Ubi Max Por el caso De que Ese Mil Tank Se vaya para adelante A tratar de tanquear Y parar la cosa Le diga No, 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 no Maxi Milagro Pum 110 Para tratar de noquearla 130 Hirachi se va A la zona perdida No vuelve más El efecto del Hirachi Le permite buscar Tres cartitas Está bastante Es un mini Roy Y así no gasta El partidario Me gusta Me gusta Me encanta Capas de dureza Para que el Milton Aguante Un Maxi Milagro Que buscará A Michael Le falta un Drapion Con un Drapion Con un Drapion La hace No he visto Drapion En la baraja De Michael Con un Drapion La puede hacer Mi bro Con un Drapion La puede hacer Bastante God Esto está grabado Esto está grabado No hay problema No hay problema No hay problema Yo feliz 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 Porque al tío YouTube Le gusta eso También Blizzy en la posición De activo Roba una cartita Energía Poderosa Ricardo Dijo Like Turbo Turbo Del Ibeltal Carrito Cambio Se cura 30 puntos De daño Del Blizzy Queda vivo Todavía Ibeltal Va a Descartarle La energía Las energías Especiales Puede descartar Hasta 3 Tiene 2 Gracias por ese Like Ricardo Hay 2 Ricardo Ricardo 09 Y Ricardo Gracias por verme Por sus Multicuentas De chocas Marni Dejando con 4 cartitas Akaleb Rogerson 5 para Michael Koji Puede bajar Otro 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 Ibeltal Otro Ibeltal La idea Es dejar Sin energías A los Mew Le descarta Las 2 cartas De energías Especiales Se fue La Turbo Quedarían 3 más Y 3 Energías Fusiones Brillos Brillos De Camila El Le descart Para buscar Energía Fusão Una para el Mew Una para el GNC O no No Una para el Mew Y otra para el Mew En Lucifer Dijo Hola Buenas noches Buenas noches Recuerde dejar su like Si Por favor Dejen su like Energía Para el Mew Habilidad Dejen Dejen Puede ir Por Por Selene Puede ir Por la Ultra Bola Buscando el segundo Mew Vimax Perfectamente Va por el Mew Vimax ¿O no? Si No Si Si No Si No Si No De parte el vaso Michael A Kaleb Segunda habilidad Del GNC Segunda y última No tiene más GNC En campo Kaleb Rogerson La tiene bastante Complicada Blissey Le va a dar un premio Un premio Puede ser que la haga Debilita Libertal Y Beltal a la zona Perdida Gracias al Estadio Lost City Como le hace falta Un Drapion Aquí a Michael Con un Drapion Todo se le Solucionaría La vida Le sonreiría Con un Drapion Hombre Guarro Se aferra A su estrategia Michael Kogi Quiere descartar Y dejar sin energías Fusaun A Kaleb Superman Roger Las energías De Kaleb Dicen Hazlo por Marta Le van a descartar Las energías Especiales Las energías Fusiones Se viene O no Si no No Si no No y si Mimax Tiene coste De retirar A cero Descarta La manito Siete cartas Novas Le falta La Turbo Creo que Aparece La Turbo Le piden Que Ponga En paralelo Su deck Energía Turbo ¿Qué pasó? No tenía más energías Kaleb Concede Kaleb Concede Y el troleo Parece que Funciona Dejar sin energías A los oponentes Los mazos Rompeoro Los vieja escuela Sabrán a que me refiero Ni que fuera Inti Ese Y Beltal Dejando sin energías Sin recursos Al pobre Kaleb Rogerson Y Beltal Dos energías Menos Tres cartas De energías Especiales Menos Bro No vimos No alcancé No recuerdo Los premios Mejor dicho Si los vi Pero no recuerdo Los premios Que tenía Kaleb En En temas De energía Puede ser Que haya tenido Dos turbos Y cositas Así Y ya no hubiera Podido tomar Más premios Pero Pareciera Que fuera El 1-0 Para Michael Energías Locas Y ahora se retira Triunfante Se va Se marcha Y allí Quedamos nosotros Si Ganó Y se va No Lo más seguro Que vaya al baño No sé No sé Voy a poner subtítulos Porque no sé Porque se paró Y se fue Y se marchó Y a su barco Nombró libertad Ricardo 0-9 Dijo Ese Ibelta Puede dar la bauta A los Lugia Si Si puede Puede perfectamente De hecho La baraja De Sander Walsic Utiliza Ibeltals Como 4 Ibeltals Ibel Y tal Para poder dejar Sin energías A los Lugia Si bien Son muchas energías Ricardo 0-9 Lo escribiste de nuevo Ese Ibelta Puede dar la vuelta A los Lugia Si Exacto No se preocupen amigos Si lo escriben mal Aquí no se juzga No les juzgo la ortografía Mientras que el bot Lo pueda leer Y yo entienda No hay problema Si lo escriben mal El nombre del Pokémon O como creen que suene No hay problema No hay problema Mucho feliz Creo que fue al baño Mi bro Parece que si Parece que si fue al baño Voy a Confuso momento En el que parece que el jugador Fue al baño Vamos a pausar Y Vamos a esperar a que vuelva Que loco Que loco Primera vez Este Este internacional Está bastante gracioso Muchas Muchos errores Una caída Vimos una caída En una de las Del día anterior Dijo Por ciento Arroba Y dólar Emoticono Cara triste Almohadilla Emoticono Cara triste Por ciento Por ciento Arroba Y barra guión Bajo Exacto Cristian Plaza Lo mismo digo Dijo Hasta los grandes Tienen que excrementos Hasta los grandes Necesitan ya el poporrum Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió La hizo cortita Literalmente la hizo cortita Espero que se haya Lavado las manos Espero que se haya Lavado las manos Porque si no Como es mejor Ahora la baraja De mi UV Max Con Meloeta Y energías Fusión O solo Con los ataques De Geneset Está difícil Decisión La Meloeta Puede conseguir Una kill Importante En el turno uno Y debilitar Un Lugia Ya que hay tanto Lugia Y que parten Con Lugia En la posición De activo Puede ser Que Meloeta Te tome Esos dos premios De una Y en el intercambio Salgas a favor Pero también Hay mucha zona Perdida Y gastar Tanto recurso Para debilitar Un Pokémon De un solo premio No cunde tanto Las barajas Con Meloeta Tienen que quemar Su mano mucho Y después En la partida Ya entrada Cuando la partida Ya está entrada A veces le hace falta Esos Tabletas De poder Unas sabias palabras Escuero 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 Espeón Dime Toro Tú intercambias Cartas físicas Con otras personas O solo esperas A que te toque Las cartas Que quieres No es igual Intercambio cartas Con colegas Acá en Erika Buenas noches Señores fans De los cartoncitos Con dibujos Buenas noches Señores Cristian Plaza Dijo Dime Con Meloeta One Hit Cao hasta 310 Con Bell Sin contar Power Tablet En primer turno Yendo segundo En primer turno Yendo segundo Con cinturón 3x7 21 Sí Puede ser mucho daño Puede ser mucho daño Si hay muchos Pokémon B Que pueden iniciar partidas Como Lugia Que inicia Generalmente Ojalá que se hayan percatado Que Lugia Es quien inicia En su mazo Parte con un Lugia Adelante Y luego Hace las otras cosas O parten con Crobat O parten con Drapion O parten con Los Radiantes O parten con Libertal Pero generalmente Suelen partir con Lugia ¿Cree usted que tenga Esta oportunidad De ganar esta ronda? Esteo sí que Dijo ¿Crees que un Cabel Tenga oportunidad De ganar esta ronda? En Lugia Todo puede pasar En esta ronda Ya no cuentan chistes No, no Andamos serio Pero ya me voy Le cito Cristian Cada vez esternillándose De la risa Hay que ver la teleserie Vaya a ver La Sherazade No sé si sigue existiendo Esa novela Yo no veo TV Hace bastante Ahí después cuenta Que tal estuvo la novela Mew vs. Milton Segunda ronda Segundo match De la ronda 13 Ronda con número gracioso Y Pasó algo gracioso En el combate anterior Ganó Y Se defecó De felicidad Y se marchó Michael Y volvió Ahora para el segundo match No sé si el tiempo Lo pausan Creo que no Quizás fue donde Su coach Le digo ¿Qué hago ahora? Vos dale Genese Y Mew Mirando el Torwin Segundo Mew Tercer Mew Tercer Mew Mejor dicho Segundo Genesec Que con expansión Energía Turbo Genesec Roba Dos cartitas Para hasta tener Cinco cartas en la mano Gracias a la habilidad Veloz ¿Va a buscar a Meloeta? No Genesec Tres Genesec Bro Este hombre quiere robar Como un loquito Quiere parecer político En la TAM Habilidad de Genesec Por Cuatro Hasta tener seis Le queda uno Así que filtra mano O mazo ¿Qué buscará ahora? ¿Qué buscará ahora? Se la piensa ¿Hace Cramoran? O no Fre Tiene Gran Parasol Evita los efectos Si está en la posición de activo Esta herramienta En el Pokémon Evita todos los efectos De los ataques De tu oponente Pero no remueve Los ya existentes Va por mi UV Max Con la Hyper Ball Mi UV Max Si Mucho muestra en Meloeta Pero poco ha hecho Genesec Nuevo Genesec Tres Genesec Qué manera de robar Mi pana Y pasa el turno Turno uno Bastante fresquito Bastante de chill Bastante de chill Se llena banca Y tiene muchas cartas En mano Bro Super chill Super chill 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 Sudreo Dracudreo El empalador Si Dreo Dreo Deja con Tres Pokémon En la banca Oponente Filtra un poquito Doble Genesec Doble Mew Roba tres cartitas Aparece Aparece Blissey La Goldie La que La que tiene Alguía Si hay muchas Energías Unidas a él A ella Porque son Femenina Hay quizás El Dreo Bro La idea es Dreo Senda Blanca Acima Pero bueno Descarta Investigación De profesor Que busca Va por Ibeltal Le resultó una vez Porque no intentarlo Dos veces Donde está Donde está Los Ibeltal Ahí veo Dos Ibeltals Y el tercero No Hay dos Ibeltals Revisa Descarte No ha terminado La búsqueda No ha presentado El mazo Muestra Busca La Blissey Ibeltal Lo va separando Un poquito Otra Miltan Segundo Ibeltal Muchas gracias Mi bro Agradezco De todo corazón Bienvenido Al TSG Welcome To the TCG Muchas gracias Por suscribirte Mi bro Nos pillas Aquí En un combate De Michael Versus Kaleb Miuvimax Versus Miltan Hirachi Blissey E Ibeltal Una combate Peligrosa Y puede ser dañina Ya vimos que En el primer match Gracias a la presencia De los Ibeltals Ibeltal Consiguió Dejar Sin energías A los Pokémon De Kaleb Senda Blanca Sima O como aquí le llamamos Camino Al pico Pega 2 4 6 7 7 50 50 solamente 50 puntitos De daño Deja tocadito Al Miu No es mal daño No es mal daño Hubiera sido más Pero utilizo Para dejar Sin recursos Al oponente El Esa Spark Frishos De Camila Le permite buscar Bueno Selecciona 2 Pokémon Fusión Y le pone Energía Fusión A cada uno de ellos Miu con energía Fusión Una sola What Busca una sola Entonces Si Miu le pone Gran Parasol Si es que le pusiera Gran Parasol Evitaría que Y Belta Le descarte Las energías Eso estaría Got La Hacienda Blanca Sima Le prohíbe Utilizar las habilidades De sus Pokémon B Como Genesec También deja Sin habilidades A Hirachi Y sin habilidades A Blissey Pero a Blissey Le da igual Cambio de estadio Ciudad perdida Si Ricardo 09 Si Ricardo Dijo Si Aguanta Depende Si Si Técnicamente si Para que el Hirachi Ya Responde a Ricardo Ricardo El Miltan Previene el daño De los Pokémon V Vimax Vistar El problema Es que Miu Vimax Puede Tener el ataque Maxi Milagro Para hacer el ataque Maxi Milagro Que no se ve afectado Por nada En el Pokémon Activo oponente Que es el segundo ataque El de 130 Tiene que tener El Miu Vimax Adelante y atrás Y puede copiar El Maxi Milagro Del Miu de atrás De la banca Y podría debilitar Al Blissey Al Miltan Como lo hace ahora Bueno Tiene doble fusión Puede hacerlo perfectamente Para que el Hirachi El Hirachi Si está en la posición De activo Y es debilitado Buscas tres cartas En tu mazo Y las pones en tu mano Es como Un Roy cheteado Pero en Pokémon Radiante Y al ataque Lanzas dos monedas Si ambas son caras Tomas dos premios Vale Descarta Cartitas Con Sinia Resolver Creo que no utiliza Drapion Por el tema De las energías Fernando 1502 Dijo ¿Dónde están los Drapion Cuando se los necesitan? ¿Dónde están los Drapion Que no se ven? Hola Sergio ¿Qué tal? Hola a todos Hola, hola Sinia Le permite descartar Tiene que descartar Dos cartas Y roba Una por cada Pokémon En juego oponente Cinco Roba seis Roba cinco Oh Se la limpia La tocó al juez Y le limpia la carta Quiere decir que el juez Tiene las manos cochinadas Las manos cochinadas Energía captura De nivel Tal Yo quería ver Un mazo de Vulpix Yo también Quería ver Un mazo de Regidrago Pero al parecer Yo quería ver Un mazo de Vulpix Yo quería ver Vulpix Regidrago Regieleki Con Bicabol Gudra Arthius Pikachu Guatón Quizás son un chifu Ese es mi sueño Pero no No se vio ninguna De esas farajas Pasa el turno Girachi El sacrificio Nada más Le pega potente Le pega bueno Le pegaría bueno Kramobot Kramobot Sale cara Rodó poco esta moneda Pero sale cara Si el juez no dice nada Sale cara Dejen su pulgar arriba Mis panas Por favor Suscríbanse Los que no están suscritos Gengar Bimax Si se bailaría sabroso La baraja de Mew Pero no se juega Gengar Bimax Aunque es bueno Aunque es bueno Dijo ¿Qué problemas crees Que tiene el regidrago Cargar las energías Más que nada Y tratar de descartar Las cositas Aunque Si Tableta de poder Selena 210 260 270 250 Blissey Se está yendo El carril Blissey Un mazo Darkrai Un mazo Darkrai También estaría Un mazo con Moltres Moltres chiquito Moltres B Se perdió Se juega mucho Mio Si con Moltres chiquito Podría ser de la diferencia Y Beltal Para descartar Las energías Energía Captura Again Está a tres premios Kaleb De empatar El marcador A los 23 Minutos No está pasando Susto Kaleb Mio Vimax Puede Pegar potente Va a ir matando De a uno en uno No tiene problema De hecho no tiene Ni necesidad De copiar el ataque Del Genesex Actualmente Podría ser Maximilagro Constantemente Ir espalmeándolo Turno a turno Petra Rocksense Rocksense Para dejar con Dos cartitas A Kaleb Ahora Puede Venirse el comeback De Michael Hay uno Hay comeback Seis cartas Para Michael Dos para Kaleb Las ve No las ve Si las ve Las mira Le mira Pesos Pesos Vol de Hisuia Ahí hay muchas Fusiones Hay muchas Turbos Mejor dicho Muchas Turbos Muchas Turbos Necesitan Más Turbos Esa Esa baraja Porque Porque el Ibeltan Necesitado Energía El Blissey Se ve potenciado El Miltan Necesitado Energía El Hirachi Necesitado Energía Son muchos Los Pokémon Que necesitan La Turbo Quizá una gemela Por allí Para poder hacer algo Descarta las energías Del Mew V-Max Lo forza A tratar de conseguir La energía Turbo Para poder pegar 1-0 Quedan 22 minutos Rotom Pone una cartita En el tope Activabilidad De Genesit No va a bajar más Blissey Mi bro Michael Cramogot Cara Esa Dado Está cargada Las caras Ha sacado Dos veces 6 Y un 2 Está medio Cargadín El dadín Dadín Cargadín Porque una carta Con el Cramogot La pone en la mano Ya que salió Cara El Essas Park Brichos De Camila Energía Fusiones Desde el mazo No quedan muchas Quedan poquitas Para el Mew Una no más Una y nada más Energía Big Guardian Ok Retira Mew VMAX Con 50 puntos De daño Maxi Milagro Copio el ataque Del Mew VMAX De la banca Que yo Para Libertal Libertal La zona perdida No se ha podido sacar El estadio Michael En retrospectiva No le molesta Si pero no Ojalá poder Reciclar sus atacantes Pero no sé Si utilice caña Ordinary Rod La caña más ordinaria ¿Cuál es la caña más ordinaria? La Ordinary Rod Energía gemela Por parte de Libertal Quiere dejar sin recursos A Caleb Serena Para adelante Manda a Libertal Que tiene La piedra del secho forestal Porque así no le puede poner Globo Helio Si es que eventualmente Tuviese alguno Caleb a dos premios Michael No ha tomado ninguno Le pide el descarte Si 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 Descarte para ambos Ambos se lo revisan Se lo chequea Chequea Ese descarte A ver Que busca Le da Como moverle el mazo Deja el mazo Si se entiende Si se entiende Que es el mazo Quinta su mano horrible Señor juez Hyper Velos Ball ¿O no? Tiene que filtrar la manito Para tratar de Limpiarla Y tratar de Buscar Y tratar de Y tratar de Y tratar de Casi las doce de la noche Media noche en Chile Estamos viendo la ronda Trece Recién No más Falta la trece Quedan veinte minutos Para que termine la trece Habilidad de Habilidad de Habilidad de Genesex Hay energía turbo ¿O no hay energía turbo? Habilidad de Genesex Una más Rotomfone Ahí están las turbos Pero como saca al Genesex de adelante Con carrito cambio Con cambio Con cross switching Y eso Esa es la forma de sacar al Genesex La noche es joven Fernando 1502 Sí Dijo La noche es joven aún Exacto Pero nosotros No tanto Energía turbo para el Miu Carrito de cambio No hay carrito de cambio Poner una energía en este momento Está complicada Porque el nivel tal puede Cuerda huida Si había 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 Mandal Girachi Adelante Al sacrificio Para poder conseguir Esas tres cartitas Que él necesita Que quiere Michael Que quiere Puede ser una turbo Puede ser una serena también Que yo Un solo premio Le queda A Caleb Rogerson Fernando 1502 Dijo Dicen que jugar cartas Te hace envejecer Más rápido Ja 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 De hecho yo tengo 18 años solamente No mentiras Te imaginas Que miedo Si hubiera empezado Esto a los 18 años Ya estaría En Andorra En Andorra No mentira GR0SS Que pasa Gross Dijo Que hace el nuevo item El item El que tiene El Genesec O cual El que tiene el Genesec Te permite Buscar una carta GR0SS Dijo La piedra De los pecados La piedrita La roquita La roquita que tiene El Genesec Le permite Buscar una carta Pero Quema el Beastar Como si Genesec Tuviera un Beastar Power Carrito cambio Relevante No tiene que bajar Más Pokémon B Bueno da igual Le da un solo premio Y Beltal Para descartar Las energías Dreo Queda con 3 Pokémon En banca Solamente Caleb Un premio Senda Blanca Sisma Pass to the Peak Camino al Peco Se va al carré Le mostró un poquito La mano de Michael GR0SS Dijo Pero a cualquier V Verdad Si Tiene que ser V Tiene que ser V El V puede tener habilidades Puede ser básico Un Arceus Va a estar chiquito Un Arceus Chiquito Pansón Dijo Lo más divertido Es que el Pass of the Peak No quita la habilidad De ese sello True Porque No es No No es el Pokémon En que gana la habilidad Es la herramienta La que tiene la habilidad Dato curioso Turno para Mew Hay Turbo No hay Turbo Retira Pum Ataca con el Genesec Que yo En Battlemark Adora los 15 16 minutos 1 a 1 El match Algún deck Que le haga counter A Lugia Vistar y Blissey Mismo Lugia Lugia con otras cositas O la baraja La baraja De Sander Walsing Que vimos recién O sea Recién En el último combate En el combate anterior En el capítulo anterior Vimos la baraja De Sander Walsing Y Listo counter El de los Sibeltas Si El de Sander Sander Walsing Vale vale Nos vamos al tercer Y definitivo match Cuando quedan 15 minutacos Está difícil saber Quien se lleva El punto definitivo O Habremos Habemos empate El de atrás Tiene el gorro Te estás proyectando Es tu idea Dijo Se van a penales Penales Vale Uno a uno Empieza el último combate Inicia Michael Koji Takano De Brasil Tengo mis dudas Tiene toda la pinta De brasileño No No juzgo Pero Si Muy muy brasileño Michael Koji Takano Muy brasileño De hecho Si tu no sabías Que el apellido Más común En Brasil Es Koji Takano Takano No le sabes Energía captura Para Libertal Y saca Blissey Para que no Haya Donkins Y Venos Descarta El Capturador El Capturador Que busca Que busca Que busca Va a ir por Genese Dijo Sacado De la Favela Más Puerca De Brasilia Si Puede ser Queremos La carta De girachi Radiante Si Esta Bonita La carta De girachi Radiante Es bonita Bonita Y es el Único Radiante Que me hace Falta No me ha salido Y no Me lo va a tener Que comprar Por internet Y aparte Troll Y aparte Girachi Troll Genesex Vale Va por Hyperball Descartando Otras dos cartitas Una Energía Bewardian Y Diría que Selene Se equivocaron De Mew Pusieron el otro Mew Pusieron el Mew De Celebration Casi Casi Pero no Casi Pero no Puelca Bro Y la mano De Kale Parecía mala Pasa el turno No hay energías No hay No hay No hay ataque No 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 Bueno Y Veltal Es irrelevante En este caso Porque no Puede hacer Mucho Y Veltal Por Dois Si tuviera cosas Para sacar De adelante A Veltal Estaría Got Va a quemar La Turbo Turbo Para el Milton Dukache J. Roji Dijo ¿Qué tal Está ahora El Palkia Con Piurem? Es bueno Es bueno Solo que Lugia Es más rápido Y más explosivo Que el Cure En Palkia Es el único Gran problema Lugia Llegó Pisando fuerte El metagame Total El primer torneo Todos quieren jugar Lugia Ya salió Fusión ¿Qué expansión Falta? Falta Ya salió La de Chilling Rain Fusión Puede salir La de Una de Una de Palkia Puede ser De zona Perdida Falta Una de Lost Zone Deja buscar Las expansiones Que están Actualmente Y te puedo decir Cuál falta Ay perdón Creo que quité algo Vale Ahí sí Expansiones Pokémon 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 Tcg Lista de expansiones Fernando 1500 La Golda Dijo De La Golda Puede ser Arceus Una V-Battle Dex De Arceus ¿Con qué? Con Vivarell Con Doom Spars A ver Mientras Vemos un poquito La mano De Blissey Porque V-Battle Dex Salió De Espada Y Escudo Estilos de Combate Reinoas Cerofriante Fusión De Astros Faltaría Y faltaría De Evolving Sky Cielos Evolutivos Que podría ser Un Rayquaza Un Rayquaza De Cielos Evolutivos De Chilling Rain También salió Salió Los Calyrex Podría venir Una de Rayquaza V-Battle Dex De Rayquaza Eventualmente ¿Por qué? No No se juega mucho De Astros Faltaría Que sería Un Arceus O No creo que saquen V-Battle De Charizard Aunque sería Un buen negocio De Resplandor Astral ¿Qué tenemos De Resplandor? Podría ser Solore Podría ser Palkia De origen perdido sería Kyurem O Giratina De tempestad pelotera podría ser de Bullpix O Lugia Son las que creo que podrían venir Eventualmente podrían sacar una de ¿Cómo anda el deck de Clefairy de Lost Origin? Es un meme Es un meme el Clefairy Es gracioso Es gracioso Más no competitivo Igual podrían sacar un V-Battle deck de algún campeón Porque la pareja anterior todavía sigue vigente Vistar Power del GNS Con la Piedra del Secho Forestal Qué largo el nombre La Forest Steelstone Forest Steelstone Una de Umbreon El que se sacan de Umbreon Podrían bajar el valor Bueno es que la V de Umbreon Umbreon V-Max Fernando 1502 Dijo Uno de Umbreon Es que sería muy similar a la de Estilos de Combate Con los Houndoom Houndoom Urchifu Va a ser muy muy igual Por eso no sacan de Umbreon Por eso no saca la de Umbreon Pero no lo debilitaría de un hit A la vaquita O podría ser como un A ver Otro V-Battle deck que podrían sacar No se me ocurre No se me ocurre Andreu De momento quedan 7 minutitos Baja la banca a 3 Uuuu Pa, pa, pa Se queda con Uuuu Sendal Blanca cima Fernando 1502 Dijo No creo de Arceus Mucho poder por bajo costo Sería 2-2 2-2 de los V Como la de Miu No como la de los Urchifu Puede ser La parte de Arceus No se está jugando tanto 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 Como se jugaba anteriormente 2-4-6 6-7 Menos 20 50 Puntitos de daño Para el Miu V-Max Por parte de la Mil-Tang Quedan 6 minutos Retira Miu Manda Miu Pasa el turno Puede atacar ahora Vale, vale Vos order a la Selena Que Joe para el Melo Eta tipo planta Un premio para Michael Ay Se empatan las condiciones Se empatan los premios Kramovod Kalev Uy, que tiene suerte Que tal me parece El mazo de Zoroarbox Me gusta el mazo de Zoroarbox Me gusta Me parece divertido de jugar Tiene forma de debilitar cosas importantes Pero competitivamente hablando No se juega por miedo al éxito Básicamente por miedo al éxito No se juega la Zoroarbox Pero con tantas energías especiales En campo Zoroarbox Con Flapple O con Apple Pum Bro 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 Aparte está la La Brexen Que podría atacar Con las Selena Las Serenas En la pila de escársel Así que está got Pum Ataca No mata No mata No mata No mata Aguanta Mil-Tang Aguanta Mil-Tang Tienes que aguantar 4 minutos más 4 minutos y medio A ver si podés Podés aguantar esos 4 minutos y medio Hyper-Potty Hyper-Potion Energía Turbo al carré Serena Manda al Genesex Adelante Mil-Tang Adelante Está pegando de 10 De 20 puntitos más Pum Dos Cuatro 50 40-50 60-70 Por la poderosa Pero 20 menos Gracias a la gemela El Esa Spark Brillos de Camila Pero que brillosa La El Esa A ver A quien va la energía Turbinas La energía Fusaun ¿No? ¿No? ¿Pero K? ¿Pero K? ¿Qué ha pasado? ¿No me puso energías? O sea No sé si hay No hay O No las quiso poner Por miedo Por un susto Vale Vuelven a tener habilidades Los Genesex De Kaleb Energía Turbo Pum Para atrás Pum Para adelante 110 Apuro Apura Prisipo de caer Energía gemela Ataca De 10 Más 30 40 puntos de daño Y empieza a cargársela Esa energía de la pila de descarte Pum 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 Big Guardian Energy Ojo Que puede empezar La bola de nieve La bola rosa de nieve Genesex Por 2 Uno adelante Uno atrás Habilidad del Genesex Le permite robar Hasta tener 4 cartitas En la mano Porque 4 Pokémon Fusión tiene Ve un poquito de descarte Los Ibeltal Atrás Causan un susto Al Miu No quiere perder Las energías Queda 2 minutos Nadie quiere perder A Kaleb Rogerson Le quedan 5 premios A Michael Toji Takano También le quedan 5 premios La tensión Hermano La agresión Se siente Muchos empates Más o menos Más o menos Bastante empate Sebastián Fuster Dijo Aguante Se va Un deck Con Starmie V Contra Blise Y luce Si Podría ser Starmie Es buen partidario Es buen Pokémon Y pega potente Puede pegar potente Todo depende Del oponente Vale vale Recupera el carrito cambio Lo puede sacar Lo puede sacar Lo puede sacar Lo puede sacar Lo saca Carrito cambio Se cura Daño Más encima Cuanto 30 menos Pum Para atrás El Genesex Miubi Max Adelante 110 No quiere pegarle El hit de 200 y tanto 30 segunditos Para que se nos acabe El combate Boss order Para el Genesex Lo quiere esforzar 3 6 9 12 15 16 160 160 Para el Genesex Uff 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 Que calor Uff Uff Que calor Como pega Esa Esa Goldie Pegó Bueno Ha pegado Bueno Puede tirar Sacrificio Al Genesex Quedan Cero Turno Cero Para Kalef Hyper Hyperball Nada Nadita Nada Está reñida Esta partida Técnicamente Turno Cero Puso Energía Tiene fusión En la mano Espeón Sique Día Espeón Dijo Está reñido La partida Si Si Y generalmente Blissey Suele caer Más rápido Contra los Mew Suele No dar Tanta pelea Carramos Por fin Se le sale Cruz A Kalef Eran muchas caras Continuas Continua Sigue con la habilidad Del Genesex El Esa Spark Para Mew 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 Era la oportunidad Era la oportunidad Paga el coste De retirada Pum Ataca 2 10 Pum K-O para el Blissey Toma dos premios En el turno Cero Turno Uno Turno Uno Y Beltal Para tratar Dejar Sin energías Turno Uno Le quedan Un turno Para tomar Tres premios A Kalef Rockerson Y esto Pueden oler Que huele A empate De aquí A sopa Mauro Si le ponen energía La descarta a todo No lo creo Empate Empate Dijo ¿Crees que meta directo Al Metazaz y Amnestad? No, creo que no Lo dudo Pero no lo digo A primer ojo Así como que No, no creo Pero Todo huevas En esto de las cartitas Pokémon En este empate Entre el Miubi Max Del brasileño Versus Kalef Uno a uno Reñido empate Divertido empate ¿Saben qué? Me están gustando Los empates Porque se apuran Los jugadores En el último turno Juegan más rápido Juegan con presión Tratan de Realizar una jugada Óptima Y Y El resto del partido Se toman Todo el tiempo Empate Uno a uno En la ronda Número ¿Qué ronda está? Catorce ¿Pero sí? Catorce No lo recuerdo Deja tu like Para que me acuerde No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Deseo Gracias por ver el video.